Música La vida muy sentida, colgada del cielo Como un farolito que pozo mi Dios Para que alumbraras las noches calladas Este pueblo viejo de mi corazón Música Ahí viene Julio, Julio Rincón Viene brindando, tragos ternos Y que viva la parranda Llevamos la costa A tomar muchas cervezas Para que os quita la libertad ¡Dónde están las mujeres! Porque eso es muy importante para ellos Ellos se sientan felices con todo lo que han hecho También quiero agradecer a la administración municipal A todos mis compañeros de trabajo Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguros por desdenes de mujer No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de estos seres Y en la plaza de todos los sectoreos se llamaba Quiero cantarle aquí Pilego y de todo corazón Estos versos que nacieron de mi propia inspiración Quiero cantarle aquí Pilego y de todo corazón Estos versos que nacieron de mi propia inspiración Porque vivo en esta tierra desde cuando era pequeño Por eso es que en otras partes me dicen el Pileño Me vieron crecer las matas de caña Desde que era niño en medio de las vacas Cogiendo café me arruyó mi mamá Por eso te quiero mi cielo del Tejendama Por eso te quiero mi cielo del Tejendama Cuando hablamos de Quipile me sabe a dulce de caña Me huele café maduro y tomó el cielo en sus montañas Cuando hablamos de Quipile me sabe a dulce de caña Me huele café maduro y tomó el cielo en sus montañas Y su nombre de Quipile yo se los vengo a explicar Significa tierra fuerte de los panches de su hogar Y su nombre de Quipile yo se los vengo a explicar Significa tierra fuerte de los panches de su hogar Me vieron crecer las matas de caña Desde que era niño en medio de las vacas Cogiendo café me arruyó mi mamá Por eso te quiero mi cielo del Tejendama Por eso te quiero mi cielo del Tejendama ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Bien listo Los señores, a ver los que mandan en la casa ¡Señores, abullan! ¿Qué pasó? ¡Bravo!